Bueno, lo único que quiero resaltar es un poco que me siento orgulloso, realmente orgulloso de que una persona como Carlos se incorpore a la política y en particular al PDP. Estamos seguros de su honestidad, de su integridad, estamos seguros de su empeño, de su dación y su compromiso en lo que él hizo y eso, lo que está diciendo Jan, es lo que se va a trasladar en lo que creemos va a seguir haciendo, a partir de la concejalía municipal. Quiero compararlo, creo que le comenté a Jan y a otros, quiero compararlo a Carlos con un tallí. El tallí es el árbol más duro, más frondoso de nuestro país, pero si está solo, si está solo, igual va a caer. Como caen las plantas de tallí que están frente a nuestras casas, en ese pequeño espacio verde que le dejamos. Yo creo que este es un compromiso que asume Carlos, pero un compromiso mayor de parte de la ciudadanía que tiene que estar con él. No se olviden, por favor, de Carlos, porque él no se va a olvidar de ustedes. Muchas gracias.